Gracias al gobierno provincial pudimos tener acceso a un arreglo general del acceso a la localidad de un año. La verdad que muy buena repercusión tuvo a nivel provincial y a nivel local. Son 8 kilómetros desde la ruta 35 hasta la localidad y bueno, estaba para reparación urgente porque la verdad que se había deteriorado mucho. Señalizado, pintado, la señalización vertical a través de vialidad provincial y bueno, la empresa que está pintando. Son obras que sin duda apuntan al crecimiento de todas las localidades, ¿no? Obra muy buena, sí. Y en estos pueblos chiquitos que la verdad agradecido que las tengan en cuenta.